En realidad, Megumin era vista como una broma y una paria por su pueblo. En la película de Konosuba, Legend of Crimson, tuvo su momento épico con Junjun, lanzando magia increíblemente poderosa para lidiar con Silvia, uno de los generales del rey demonio. Sin embargo, esto no sucedió en las novelas. Una vez que Silvia fue asesinada por nada menos que la hermana pequeña de Megumin, Kameko, quien por cierto había estado robando muertes de Kazuma, Silvia permaneció muerta y no regresó para la segunda ronda. Dado que el cañón de Riel absorbió el hechizo de explosión de Megumin, y técnicamente Kameko y el dispositivo hicieron todo el trabajo, Megumin todavía era vista como una broma y ni siquiera como un verdadero demonio carmesí. Incluso a menudo la llamaban repuesto. Su pueblo no la tomaba en serio en absoluto, y también estaba algo avergonzada de que descubrieran que no podía usar ningún otro hechizo. Su ex compañera de clase Arue también le dijo que no es demasiado tarde para aprender otros hechizos, además de solo explosión, ya que estaba algo preocupada por esta extraña elección desde su perspectiva.